Seguimos con Max Porta en The Wild Project, explicando en esta ocasión cómo el agrediente intentaba pegarle casi cada vez que salía a la calle en pleno hate. Increíble. El hate que aguantó Porta en su época, bueno, muy propio de los raperos, de los hiphoppers, ¿eh? ¿Qué hiphop sois? And they're so top. Puedo parecer un tía, es eso, pero a mí el click, cada persona que me faltaba el respeto de la calle, vamos a hostias. Y en mi momento era, no me gano el respeto, me lo voy a ganar hostias, que sé que no violencia y todo eso, pero en ese momento ella... No tienes pinta, ¿eh? Sí, pues yo sí... O sea, te costaba cero meterte ahí al... No, no, entraba... Bueno, eso con Soma tenemos mil historias, Soma, bueno, todo mi equipo al final entrábamos al trapo y tenemos historias y hay vídeos por internet también rulando de... Me han tirado algo al escenario, venga, para ver el de esto, súbete al escenario, súbete tú, y si no te subes tú, sube al más fuerte de tu grupito, ese plan. Muy del palo, me tiraban botellas, luego hablaremos de eso, botellas de esto y yo vacilaba encima, era, ¡epa!, casi me dais, pero no, ¿sabes? Era el rollo, de aquí, mi actitud era de aquí, sí que es verdad, un poco, porque obviamente, más que miedo por mí, porque yo sé lo que estoy afrontando, miedo por la gente que está a tu alrededor. Al final mis padres lo sufrían, mi pareja entonces lo sufría, mis amigos, y yo tenía mucho miedo de que hicieran daño a mis amigos que están apoyándome a muerte, porque yo soy responsable de lo mío. Pero hacerme responsable de lo que pasa, los chavales que hay en el escenario, que a alguno le han abierto la cabeza por tirar objetos, de mi equipo, cosas de... Me han perseguido de estar en un escenario, en un escenario en Lavapiés, que tocábamos con Duokie, gratuito para promocionar el Saints Row 2, en 2008, que yo me hice una canción promocional y todo eso. Concierto gratuito, Lavapiés, ya se sabía el ambiente que iba a haber, y la gente ya en los chats, en Foro Coches, entonces vamos a ir a liarla. Me tiraban litronas de 6 en 6. Era un concierto promocional de 30 minutos. Había respeto en ese momento, había respeto de a ver qué pasa. Pero yo salí ahí, me tiraban y era yo, casi me dais vacilando, con unos focos que tú no ves lo que te están tirando. Me podéis dar, me la suda a mi DJ, le cae una locura, le abrieron la cabeza a una fan, que yo no lo vi, me chus, tal. Soma, yo diciéndole, corta, porque por contrato todos los artistas tenemos, en el momento que caiga algo en el escenario, podemos cortar y te piras, te coges tu pasta y adiós, muy buenas. Es legal hacer eso. Sí, efectivamente. De hecho, casi siempre, no lo sé ahora porque hace mucho tiempo que no hago, pero es como una cláusula que está ahí. Pero yo no... ¿Por qué Porta están odiados en España, pero en Latinoamérica están amados? Porque somos imbéciles. Básicamente. Porque en España, donde menos calle hay, nos pensamos que somos más calle que nadie por odiar a un tío que simplemente se dedicaba a hacer música y hacer rap. ¿Entiendes? Ese es el problema. Que como son raperos frustrados que ven que un tío que no es tan rap como ellos creen y que está triunfando a diferencia de ellos, pues claro, la frustración lleva a hacer cierto tipo de cosas. Somos imbéciles aquí en España. Ya está. No quería hacer eso porque yo no quería mostrar debilidad, yo quería ganarme. Y es el problema, ¿no? Que te tienes que rebajar a la altura de ellos como para explicarles de qué va la vaina, ¿sabes? Y de con firmeza defender tu postura, tu situación de, hey, brother, yo soy más rapero que tú, hermano. Estoy triunfando más que tú. Y me tengo que rebajar al fango para que entienda, brother. El día de ganarme el respeto es, no me lo gano así, vais a ver que soy un tío con, el tío con más huevos. Crusader Skin se llama, custom. Huevos de España, siempre es Soma que cuando hablo con él, cuando lo dice en conciertos de Amcor, de no sé qué tal, es el tío con más huevos que he conocido. Porque yo me plantaba ahí, sí que es verdad que, no te voy a negar, había un factor de... ¿Te sientes un poco identificado con Porta? Totalmente, totalmente. Yo vivo una situación muy similar a la de Porta. Obvio, pero totalmente. O sea, a mí me están persiguiendo una serie de freestylers, de raperos, etcétera, etcétera, que dicen ser Hickok y bla, 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 bla. Y no son nada, hermano, de eso. ¿Por qué no meten ni un euro en freestyle? ¿Por qué no apoyan al prójimo? Porque, además, son fascistas realmente. O sea, es que son fascistas porque si no piensas como ellos, te persiguen, te señalan, te amenazan, etcétera, etcétera. Y es en plan, pero, brother, vamos a ver. What the fuck? O sea, estoy haciendo crecer esta cultura. Llevo rapeando, yo a modo ocio y entretenimiento, nunca he vivido profesional años, consumiendo batallas, rap, años. ¿Cuándo he podido contribuir? Estoy contribuyendo. ¿No sois tan raperos? Y luego, a la mínima, ¿queréis echar un tío de la cultura que está aportando a la cultura cuando tú no has movido un dedo por la cultura y solo te lucras de la cultura? ¿Qué? Miedo, pero también de adrenalina del palo. Es que no me vais a bajar. Y estaba ahí Soma, en plan, corta ya. Habían los gorilas saltando, pegando al público, a la gente que de esto. Última canción, que eso me dio mucha rabia y siempre lo tendré ahí. Me salen dos seguratas súper de esto. Me sacan del escenario porque yo no me iba. O sea, yo era, no me bajáis de aquí. Mi actitud es, me da igual, me vais a matar, me vais a abrir la cabeza, lo que sea. No me vais a bajar de aquí porque entonces voy a demostrar que habéis podido conmigo. Y mi actitud era, no vais a poder conmigo. Porque lo que estáis intentando, este bullying que me estáis haciendo, no voy a mostrar, no voy a demostrar que vais a poder conmigo. Y os voy a dar una lección a todos. Esa era mi actitud. Y me cogieron, me sacaron. Tuvimos que salir por patas, furgoneta en marcha, gente viniendo con cuchillos, con navajas, tirando botellas que llovían. Brutal, nos subimos en marcha de ese concierto. Brutal. Al día siguiente teníamos Granada. Y la pregunta es, ¿y todo esto por qué? Por rapear, bro. Por hacer música. Íbamos calentitos, había los típicos chavales que ya estaban esperando ahí para tirar huevos. Salimos, salí, tal como tiraron que no nos dieron, salí corriendo. Chus, salí corriendo, nos cruzamos toda la gran vida de Granada. Lo pillamos a uno, Chus lo coge. Chus es también cero violencia. El agresivo en ese momento era yo, porque era el que tengo que demostrar. Ya es lo que te digo, nunca me gusta meter en movidas, pero ese momento era, me voy a ganar el respeto de cualquier manera. Claro, era tu forma. Sí, y cruzar tal, Chus cogerlo así, levantarlo, no sé qué, y le mete un puño al Chus, el tío. Le digo, a Chus no lo toques. Y le meto un cate, me llevo su gorra. Nos la llevamos, en plan muy calleno. Eso, ahí ya no se puede hablar de Sarría, ya no vale. Bueno, y hay cosas que no quiero, te contaré a ti en privado, porque saldría algún nombre y puedo crear problemas, pero cosas de, me he peleado con gente que ha estado en la cárcel y se ha cargado a alguien y que me ha amenazado con, la próxima te mato. Sí, de hecho yo a partir de ahí cambié mi ruta de pasear al perro, o sea, y esto en Sarría, para que veas. Uf, porque en Sarría también viene gente de fuera, y a darle calo, y eso es lo que, encima, luego cuando entras en la espiral de odio y violencia, esa espiral de odio y violencia te lleva a más violencia, más odio y tal. O sea, ya cuando te metes ahí, te metes hasta el fondo y dices, a mí, suena la coña, empiezo a repartir tortones al todo que me toquen las pelotas. Luego, hermano, es que eso te lleva a más, a más, a más, a más, y no sabes dónde te va a deparar, solo en un mal final. Entonces, bueno, yo he vivido muchas cosas, pero en ese momento esa era la actitud. De hacerte respetar. De hacerme respetar, y bueno, que podría estar contándote muy bien, pero bueno. Sí, sí, luego me cuentas, cuando hablemos del tema este del aguante, pues hostia, es que, madre que me parió. Sí, fue un momento duro, pero mi actitud era, no vais a poder. Y sí que es verdad que hubo un día que sí que llegué al límite, que fue el único concierto en mi vida que he cancelado, que ya estábamos en, fue en Talavera, La Reina, estábamos haciendo las pruebas de sonido y nos estaban lloviendo. Era concierto también, tipo, abierto, mucha gente ya en las pruebas de sonido, con focos aquí, nos estaban lloviendo cubitos de hielo de los gordos, pero a mala hostia, balón mano a darte, a reventar. Ya en las pruebas de sonido, después de tal, fue tal la presión, que yo ese día es el único día que en privado me derrumbo. Me derrumbo, estoy en el hotel, reflexionando, el único día, porque yo soy un tío, por lo general no muestro mis emociones, no soy un tío de llorar, que no pienso que sea cuestión de debilidad ni nada, simplemente soy un tío que no suele llorar. Me cuesta también mucho. Me cuesta mucho llorar, pues ese día me derrumbo, y ya más que nada por mí, porque vi que realmente mi equipo podía sufrir daños, porque yo al final, lo que digo, soy responsable de mi cuerpo, hago lo que quiera, pero sentí que ese día iba a pasar algo. Vimos además a la gente, a los seguridades que eran pro-segur, de estos que son así, que dices, esto no me va... No estás acostumbrado a esto. Se va a liar. Y es el único concierto en mi vida que hay esa espinita del palo. Pero, también te voy a decir una cosa, no hice la de me subo al escenario, me voy y cobro. No lo hago, lo cancelo, no me pagáis nada. No me gusta ser ese, no quiero aprovecharme, nunca. Un promotor, que al final no tendrá culpa el promotor. Efectivamente, te estoy puteando realmente, cancelándote ahora, pero esto es lo que pasa. Y, no, yo siempre me he considerado un tío bastante, bueno, no bastante, muy justo. Y, bueno, pues así he funcionado. Y, bueno, te cuento cosas. Y todo, insisto, todo por rapear. Las malas, pero es que también ha habido muchas cosas bonitas. Me he llevado a mi familia, bueno, a mi familia, a mis amigos de toda la vida, que son mi familia. Claro. De gira, siempre Soma nos llaman. Es que ya estoy con el puto Chiqui Park aquí, que estábamos en el hotel, haciendo las travesuras, liándola. Si te paras a replantear todo esto, o sea, ¿por qué dentro de la comunidad del rap y hip hop, que se supone que es integradora, social, unida, amor al prójimo y demás, ¿cómo es tan hipócrita? O sea, es una de las comunidades más hipócritas que he visto yo en la historia de todos, de todos, de todos los sectores. Porque es que profesa unos valores que luego se le pasa por el forro de los cojones. Es que no tiene sentido. ¿No entiendes? No, pues tal. No, facha el otro, fascista el otro, no, anti-rap, tal. Pero si sois unos sectarios, unos envidiosos, unos ego trips, todos con un ego de la hostia, hermano, y luego sois unos dos nadie, vais de un palo que no sois, primo. O sea, me da muchísima rabia. Vais de integradores, vais de unión, hip hop, esto, lo otro, hermandad, camaradería. Nada más lejos de la realidad. Sois unos sectarios, unos fascistas. Pues es que sois una secta que quien no piensa como vosotros y no hace la música de vosotros queréis, los señaláis, los evidenciáis, que si toyaco, que si esto, que lo otro. Primo, dais una pereza increíble. Por eso tenéis el nicho que tenéis de gente que os escuchan a vosotros porque compartís la misma ideología, los mismos pensamientos y de ahí no salís. No salís. Si no es falso, si no es hipócrita, bro, y lo he visto con mis propios ojos. Y encima gente que simplemente hace lo que le gusta. O sea, que no lo dices tú, es que es mala persona, es que se ha aprovechado de no sé qué, es que es un abusador, es que es un violín, es que un tal. Ok, yo no entiendo que en casos donde racismo, xenófobos, homófobos, ok, fantástico, pero señalar a un tío, perseguirlo a este nivel, o simplemente rapear, o por hacer lo que le gusta dentro de la cultura, por favor. En fin, necesitaría mi opinión. Like, comenta, suscríbete, vete a Twitch, a tener el problema en la cara y en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Pesad. ¡Paz! ¡Gracias! ¡Gracias!